GARTIK LOL GARTIK LOL Miren, ¿saben qué? ¿Qué, LOL? Me parece... Me parece terrible que hayan caído en el LOL Pero yo sé que querían jugar LOL después Así que lo instale, güey ¿En serio? ¿Sabía que hace cuándo lo instale a este juego, güey? Yo sabía que Ana quería jugar LOL ¡Lo hijas de perra! ¡Lo vas a volar, güey, hermano! Gartil LOL Yo sabía que Ana quería jugar LOL Y ese puta obligado a instalarlo, güey Lo instale ¿Ves que es ahí la puta? A ver ese juego hace cualquier año, güey Eh, ya dos años sin jugar, güey Tenía que volver un poquito Yo creo que dejé de jugar justo en la época en que estábamos jugando Y dejamos todos de jugar O por lo menos tú y yo dejamos jugar Dos años sin LOL, güey ¿Pero sabés que estoy decepcionadísimo con el LOL? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, me vino una guachita rica, güey ¡Una huevola! ¡Tua feo, güey! ¡Ya! ¡Pero es mujer! Tres, dos, uno ¡Boo! 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 ¿Qué pasa? ¡Boo! 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 ¿ Institute for Support! ¡Boo! Aplicidad ¡boo! ¡ Help! O can COMC3 데3d4d4d4d4d4d4d4d4d4d2d4d4d4d4d4d4d3d4d6d4d0d4d14d4d44d4d4d4d6d4d4d2d4d8d6d8d7d4fd0d2d��1d9 Creo que eso lo ha querido ligar, guau. Baje el launcher nomás esa, guau. Quiero ligarnos, Nico. Ya. Estoy abriéndolo, perdón. En un minuto viene el dock. Es muy fácil de... ...de convencer, cabrón. Vamos, Juan Garty. ¿Cómo muera Lola? Como castra para su hijo. Ay, no. Se me olvidó desactivar los mensajes de boba, güau. Me voy a activar los mensajes de boba. La gente puede mandar por Chaucha, puede mandarme mensaje. Yo Nico también lo ha guiado. Me gusta jugar Clash Royale. ¿En serio? A ver, déjame reiniciar el este. Se debusan todo lo que hice. Yo no sé cómo hacerlo, mencioné. Aló, aló. Acá es con... Es con... ...manada también. O hasta en la realidad caliente. Yo estaba jugando Clash terrible piola. Y los hueones, cada vez que we-feaba, me decían. Pues usted no choca nada, manito. Lo tengo en portugués, Julián. Y me dice. Ahora sí vamos a ganar las cosas malas. Y yo, puta la hueá, hueón. No podía jugar tranquilo. Me tenían todo loco, hueón. Es en el board, en el board rigs. Ay, ay, ay. Se puede también en el board rigs. Pero al igual. He entretenido jugar un rato con la gente. Estás tirándote, hueá. TTS. Ah, sí, sí. Creo que la vi. TTS. Pues hueá, no hay minas. Pues hueá, engrandí todos los personajes del juego, hueón. Tengo a Cristiano Ronaldo ahí hablándome, hueón. Jajaja. Oye, hay calidad de modo juego nuevo en esta hueá de Gartic Funk. De nuevo, hueón, hermano. ¿Cuál es bueno? ¿Cuál es bueno? Hay uno que es animación, hueón. Estuvimos jugando el fin de semana. Va a ir creando como secuencias, así como un GIF. Y tenís que contar una historia, hueón. Te llega un mono, te dejan el mono así como de fondo. Y tenís que hacer la siguiente secuencia. Iban saliendo hueches, todo hace bueno. Está bueno ese modo. Aquí uno dice complementar boceto. Empieza con línea y ve la interpretación de los demás jugadores. ¿Cómo es cierto? Juega una sola frase, haz preguntas y diviértete con los dibujos de los demás. Animación, acá está. Hay otra, hay otra opción. Que no te empieza a restar tiempo al tiro. Te empieza a restar tiempo cuando ya dos o tres hayan terminado. Una wea así. Ah ya. Esa wea está buena porque tenís más tiempo para dibujar. Es que el Bestia Negra grave su parte. Está haciendo live así que ahí lo van a ver. Bestia Negra dibuja tan lindo también, hueón. Un talento y nada. Lo rey. Me cago. Aaaaah. Me cago. Me cago. Ya voy a jugar un Clash mientras llega el Doc. Vamos del L.O.L. por mano. Puta los culiaos weon Para que no bajaste weon Puta no weon, ya, ahí estoy tratando Creo, espérate, ¿cuál era mi nombre de usuario? ¿Cómo era weon? Oye No, pero tenía un nombre de usuario aparte de ese ¿Qué hay definition? ¿Qué hay definition? Yo no estoy descargando nada weon, que raro Déjame, déjame sacar esto, puede que estoy actualizando el code Es raro porque tenis 9, 8 de medicina Si, si estoy lag Igual podéis ponerle que los usos nomás te manden la wea igual a tu Si, si puede Tiene chance Weon, 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 weon Son feos los skiffos bastiano No puedo iniciar sesión, se me olvidó mi contraseña, tío, Riot Así tiempo que no juego He olvidado mi contraseña, tío La tam Last Nombre usuario No puedo ponerlo con mi correo ¿La red es el soporte? Si, es más tanque que la chucha No, no, no escucha de gajo ¿Vuantashii, wu hatashii, anata waa anata tomu no no no? ¿Qué es Magixx? ¿Esto es lag? es para que la gente mande mensaje y se dolea automáticamente sin bols ah, me parece después le decían más flaco que me ayude a configurarlo también es manito le decían más flaco cuando quieran, amigo aquí mandan tcmchoche007 si esto me llora ¿de respaldo? ah, monches, mamá me preocupa no, vio le voy a invitar con viti si quieres, obvio puta, vea, vea a punto de borrar tu lolo, we lo vi, tu, m***o si no te voy a borrar, si no te he hecho nada hasta ahora lo pasaste re bien, yo te escuchaba, viste, contento Es que no hay una amigina arriba, una guachina, nada, ufff. Eso es verdad. Yo creo que es un nuevo personaje, un revolucionario, no sé, ufff. ¡Conchetumare! La serie, ¿qué es lo que es? Es Carrie. Ufff. Sí, no, es re rara, hermano, no. Su básico es la Q, pero tiene otro básico. Es que voy a renunciar el T, ese yo también lo escucho pegado, vuelvo al tiro. Disconnected. ¿Qué wea será, loco? ¿Ustedes me escuchan pegado, gente del chat? ¿Me escuchan pegadísimo o...? A ver, qué wea... Anatano Kokoro... ¿No? Ya. No estoy dropeando frames, tampoco. No es eso. Voy a hacer un speed test antes de... Antes. Su speed test por si las duas. ¡Oh! Hermano. Ah, no. Ahí va subiendo. Ahí va subiendo. ¡Oh! Está abajo. Pero tampoco está mal. No, la subida está gorda. Tengo más subida que bajar, por weón. What? Tengo 900, 900. Me están dando la mitad de descarga. What? Me siento estafado, muchachos. Me están cagando con la velocidad, weón, ya, pero... Me sirve. Has olvidado mi contraseña, sí. Buena subida, weón. Una vea tula. Necesita... Iniciar sesión. Usa enperf. ¿Qué es eso? Enperf. Me suena, weón. Enperf. También es para los servidores. Mejor que... Ucla. Ya, bueno. No importa. Nombre de usuario. ¿Cómo era mi nombre de usuario? ¿Sí? A ver. Encuentrate ese, no. ¿Pero por qué chucha no me deja cambiarle la clave mía? Bueno, solicito para reiniciar la contraseña. ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Ah! El Speedtest más pulento, dale. Lo voy a... Lo voy a... Lo voy a... Más pulento, ¿en qué sentido? ¿Me deja elegir server? Ponte a la guarda skin. Saltos, saltitos, saltotes. ¿Jean Arkhani? Ah, es verdad, el emperf me da mejor velocidad de internet. Que lucla. Uy, esta karma, weón. Qué sutra. Hola, guapa. Tú y yo, piénsalo. Me da más velocidad. Me da 800, 800. ¿Qué cosa? Nada, que estaba viendo la velocidad del internet. A ver si estaba largo o algo. Y lucla me marcaba menos velocidad de la que tenía, pues, weón. Me metía otro que me recomendó el chat y anda mejor. Qué par. Sí. Qué sé yo. Me dijeron que era mejor. Enperf. ¿Le suena? No. Enperf. 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 Listo, tu contraseña ha sido reiniciada. Goool. Goool. Bueno, adiós, ¿cómo estamos? Hola, ¿sale lool? O bueno, sale lool. Sale lool. Sale lool. Sale lool. Sale lool. Ya, pero vamos a grabar esa wea. y después de esa web se está actualizando así que sí porque sale funcionó me pude loguear mi cuenta aún existe tcm choche no me la han robado aún existe tcm choche aún vive ya listo estoy dentro del garlic les mando soy yo de nuevo déjame reiniciar otra vez es porque me pongo a descargar hueá y se huevea no le da el pro se ya está puse a descargar la hueá del ah tengo el medio de delay denme un segundo chat voy a reiniciar todo todo se me huevea todo denme un segundo vuelvo al tiro no teman vuelvo ya está aló ahí sí cuando de repente me pongo a descargar cosas se me huevea todo el pc será que el pro se está f igual puede ser con el cual ya volví vamos a poner modo grabación acá y mister mister goblin hola nos ofrecerá 10 millones para dar un beso nos daría un beso 10 millones si como no que estábamos viendo a mister viz es multimillonario y le regala muchas cosas a su amigo entonces estábamos pensando y cuando te vayas a ser multimillonario con tus criptomonedas nico yo creo que nunca estamos yéndonos a piso aunque la verdad bico está subiendo poco está subiendo un poquito la piccola pero cuando salga bien y horario cuando sea multimillonario nico yo estoy dispuesto a cualquier reto web por plata si sale goblin multimillonario yo los hago reto y lo hacemos virales cualquiera o sea si no ha comprado un tel la maya comprado una casa hago el agua que quiera para mí nico me blanqueo la no seguir ese hueón donde saca tanta plata hermano tiene una cadena de alimentos vende cualquier ropa tiene plata muy todo de todo antes el hueón decía que lo yo costeaba a todos los hueás por los hats porque siempre tiene un sponsor en cada vídeo siempre hay uno entonces igual le pagan por ahí y saca un precio yo creo que toda la plata que gasta un sponsor no le paga todo eso yo creo que lo saca de su bolsillo osea yo vi un video por eso tenía la duda porque si hubiera un sponsor me cagando en serio mira cuando ser multimillonario de nuevo vuelvo de nuevo digo lo mismo a ti también hijo mio pero si yo no voy a ser multimillonario lo que tu querais me blanqueo la no me blanqueo la no me da lo mismo me blanqueo la no vamos a sacar la música no tengo límite no tengo límite quien es uff que rico quien mas papi ah uff que rico pa que rico pa mira te diste cuenta que tengo un mono mono nft si de que a la luna tu de mono no frases motivadores mb rrrrrr punto exe son caletas de modo no se hay que elegir uno podemos ir del animaciones me ten animación y complementar para que los pruebamos los dos animación serviria si era mas o menos decente yo siento que va a quedar Es re fácil, Doc, porque, por ejemplo Si yo hago un mono para que tú lo animéis El siguiente frame, te va a salir ahí un Como difuminado lo que hice yo Entonces podís calcularlo más o menos Sí, 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 buena, buena, dale No, no, pero, ¿tú crees que eso funcione? Doc, tiene que funcionar ¿Cómo vas a dibujar puro Goblin siendo masacrado? Por favor Por favor, ¿no está bien eso? Mira, una lo digo por mí Uno me hace sentir mal Dos, no está bien Ah, por el bestia Nico, 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 perdón, ¿te sienten mal por eso? No sé, me da miedo La próxima vez que lo vea, ¿qué va a pensar? ¿Que me va a matar? Más media vuelta y va a tener un tenedor en la espalda, weón No sé, pues, weón No, pero no, van a seguir haciéndolo, hermano Si te sentís tan mal No, no, no Si vas a estar pensando con mariconas Yo también vas a hacer con un culiado destripado, entonces, po ¿Y por qué, concha tu madre? Yo no he hecho horrible destripada, no sé, po ¿Y por qué te vas a estar igual que con el hijo, weón? Puta, a ver Puta, a ver Puta, a ver Puta, a ver Madre, weón, ya no sé qué esperar Yo no sé que te estaba haciendo un daño Yo no sé que te estaba haciendo un daño, no sé, weón Que te estaba bajando la autoestima ¿Quién? Pero si no, weón ¿Vos crees que con esos dibujos de mierda me va a bajar la autoestima, weón? Ah, no sé, weón Dibujos de cinco años me va a bajar la autoestima, weón Me da miedo Me da miedo Me da miedo Me da miedo este, weón Que cualquier momento sale un cuchillo y me mate, weón Ah, pero te digo que me hace un favor, weón Conche tu madre, weón Oye, si igual, si lo haces, por favor, que sea sin dolor, ya Y que no me dé cuenta, weón Oye, sí, espérate Que no estoy durmiendo, no sé, me tengo unas pastillas Y le presto mi cuenta Ah, calma, espérate ¿Por qué es con el mismo mono, weón? ¿Qué hueá, Bastián? No, te explico, no Estoy buscando a uno y se me pasa Estoy todo tilteado, weón ¿Es cualquiera? ¿Por qué estás tilteado? No Es que no puedo pitear el mono que quiero, conche tu madre Tengo mono en este No Es cuando Lola la ve, ve No, weón Bonito Ah, se me pasó, weón Te dice suica, weón Te lava tal culiado esta, weón Me llama, conche tu madre No, no te dejes seleccionar como que hay Pues tenés que ir dándole el motor Eso estoy haciendo hace 20 minutos, yo Estoy como loco Y más encima me aparece y lo salto Porque soy a weón Ya, bueno, eso sí, weón Yo no es culpa del juego, weón No, no Ya, entonces, ¿le damos animación? La perrita, esperame Esperame, esperame Perdón por decirte perrita, hermano ¿Qué te pasa? Disculpa No, 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 que está habiendo aquí una perrita Dejo todo normal No, man, entonces Tiempo normal, secuencia Donde, donde alguien dibuja algo Y después uno tiene que replicarlo así Con movimiento, ¿cierto? Eh, sí Ah, ya, pero todo tengo que dibujar de una base Tienes que hacer la continuación Y en eso, en eso, cuando va todo junto Se ve como una animación Y al final te muestran como el La animación de la weón, claro Eh ¿Puedo hacer el amigo llorando? ¿Por qué está llorando, weónado? Estás diciendo que tu cabrón chico está enfermo Llévalo al psicólogo Llévalo al psicólogo Vamos ¿La tengo que dibujar yo primero? Tú, 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 tú Cada uno dibuja el primer cuadro Cada uno y después tenemos que complementar el de otro ¿Qué vas a dibujar? Ya, ya sé No sé Puta la weá Esto es como un chico en tiempo A ver, esperen Hoy no sé qué dibujar hermano Estoy terrible y bloqueado, compadre El apulento Vos dibuja nomás, weón No ¿Qué cómo se pintaba con la...? ¿De dónde está el...? ¿Qué es el relleno? Adivinen No, no era este ¿Era este? No, tampoco No, tampoco ¿Dónde está o lo quitaron? No, podéis pintar acá, po Con la... Con la weá No, no se puede pintar Ah, pero para que sea más fácil Puta la weá Ah, entonces no se va a cachar ¿Qué weá es, po? Pero píntalo así como... Cállate Con el pincel grande No más, po Es que... Espera, ¿sabe cambiado el tamaño de esta weá? Ya, así Puta va... Igual si la animación sale como se dibuja Que da arriba primero No, pinta Uy, la weá fea con chito Lo peor es que ¿Quién va a animar esto después? ¿Quién va a animar? Esta weá me va a hacer un dibujo incompleto oye conchetumad el que anime esta weá después se la va a tener que ingeniar ya lo veo eh ay no pero weón no alcance conchetumadre weón voy a dibujar aquí no se ni de llegar al color weón se me ocurrió que será por la mierda weón yo se quien hizo esta weá yo se quien hizo esta weá estúpido que pasó yo se quien hizo esta weá cuánto tiempo hay puedo devolverla weón hay que copiar y al que se le ocurro hacer esto pero quien lo pintó weón puta que suena weona alguien saca como trazos como una especie de bocete está complicando eh rápido cagando pero a la próxima podemos hacer dibujo pero no pintando porque si no no tiene ningún sentido hagámoslo con más tiempo pero no pintando y que tiene que haber quizá una opción para eso quien pintó oye yo a mí también me hicieron dibujo con pintana yo no quería cambiar de color negro ay muestra los colores que se usaron ya perfecto no hay fijones esta weá verde uuuy la metá el tiempo terminé hermano la weá fea con Chetua parece que no lo puedo arreglar de ningún modo ahí ya la voy a poner cejas de preocupación ahora culio ha cambiado gente el comeback oye con Chetumari que feo hermano le falta una hora de arte bueno que queda 10 puedes poner indicaciones de hacia donde se mueve así como quiero que se mueva para acá se va cayendo y como cali hay eso con una flecha con una flecha y la flecha no se ve en la animación después no pues si se ve pero queda como ahí como para el siguiente el habla tú de animación a qué caso ya si la va a creer porque te con la idea que es todo el juego que el contenido está la weá un hecho de dos ares que weas de cielo que fuerte como te ha quedado dibujando esto un hecho de dos ares hermano esta weá es legal po weas de cielo se pueden hacer pichula Ahí me llegó una pichula, culiao Ahí me llegó la cabecita de una pichula, weón A ver No, esto fue para... Uy, la wea fea que dibujaron aparte, weón ¿Cuánto tiempo tuvo para dibujar esto, este amigo? Uy, se te quedaba más rápido Ehhh Igual tengo harto tiempo, puedo ponerle más detalles Igual es tu tiempo Uy, me mandaba una wea con cero detalles Puta Vamos a hacer de esto, supongo Ya ¿Le podemos aplicar más? No se puede pintar con tarro, entonces No voy a pintarla, wea Porque qué paja, weón Uy, la topeza, está bastante No lo voy a pintar, weón Porque en verdad que paja Uy, pero qué fácil, weón No sé por qué me demora tampoco Si hago una wea terrible buena, weón Terrible buena, me imagino, concha de tu madre, weón Ehhh No sé qué habrá sido el primer dibujo de estos, weón Conchesumad, weón ¿Qué es esto? Pero, weón, qué mierda dibujó esta wea, weón La mega tumbula, hermano Esa wea partió con una cabecita de vaspo, weón El que plantó la semilla tiene la culpa Enfermo, weón Eh, no sé qué le puedo hacer ¿Y estos son palillos, colea? Ya, pero, ¿qué es esto? Espera, weón Si va todo La reina es chueca ¿Estás vomitando? Rápido, weón Voy a decir que está agarrando otro de estos No sé qué chucha serán, pero Es guasadiza, weón Hermano, tenés más tiempo, ponle ganas Me quedo perfecto Se entiende, hermano La obra de arte, loco Alguien, alguien acá escribió A jugar Es como lo de dictar Ahí ya, weón Tenemos tiempo Vamos a hacer otra parte No sé quién chucha, weón Pero ya Voy a hacer que está Siguiendo con lo suyo, weón Ay, ¿por qué siempre me mandan al dog, weón? No puedo parar de hacerlo Chucha Coño, la madre Presidente Listo No sé qué tal anima Oh, espérate, no Me falta Va, pero Originalidad, cero Puta la weón Oye, vení Qué clase de enfermo mental Dibuja esta weón En serio Qué clase de enfermo, weón Oye, qué clase de enfermo mental Hace estos dibujos, weón Yo aquí salgo un celo, weón No sé cuál es De cuál estoy hablando No, me han llegado Varios weón Bastante enfermo mental Voy a aportar con esto Y voy a decir Que venga un pájaro No tengo problema en la casa, cabrón Que llegue el tatá Acae Para llevar la weón, parece El rumbling Ahí está Qué es lo que va a hacer No sé Tengo tiempo todavía Ya Vamos a agrandar el charco de sangre Culeado Vamos a agrandar el charco de sangre Culeado Ya Ahí nomás supongo que basta El piso Supongo que es el doc Yo no sé Lo voy a hacer tirado Para alcanzar Para que se note que es el doc Bueno, espectacular Mi trabajo Voy a dejar sus lentes tirados aquí Para que se entienda que era Hermoso, hermano Tranquilo Puta la weá Que no sé Va a ser cuadrado Culeado El tiempo, chicos No, me quedo bueno No sé qué más hacer, weá No, esto es una hora de arte, hermano Ay, qué horrible Después de esto Me iré al psiquiatra, weá Que le salga humo Ah, listo A ver Si sabes Igual, pensó lo que dibujé El final, hermano Por el alto tiempo No sé ¿Cómo va esto? Boric Ya ¿Ese era el mafra? ¿No era el doc? ¿No era el mafra? ¿Doc furro? ¿Doc furro? ¿Doc furro? No 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 Pero por qué Estuvo volando Qué weá No No tiene ni un sentido Esta weá A mí no sé Julio Ordinario No, hermano Estuvo volando ¿Por qué el doc se sacó la cabeza, weón? Ay, no sé Sí, 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 weón ¿Por qué va hasta mi presidente Boric, weón? ¿Qué te pasó? ¿Pensaste que erais tú en algún momento? El mafra tuvo la culpa, weón Escribió eso Oye, pensé que era el doc, weón De ahí le puso cara Cara a lo que le había quedado De cuello Le puso cara, weón ¿Sabías? Una la oiga Le puso cara No tiene ni un sentido, weón Qué horrible, conchetumar, eh Ya, 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 ya Partió la wejabilidad, Julio Ahí partió El comeback Nooo El comeback Realmente le puso más cuestiones ¿Qué weá? ¿Qué weá? Se metió en el exterior Qué weá Sus transformaciones De moqueado De marciano De marciano ad hoc De marciano moqueado Por un ratón Ad hoc, weón Creo, creo que A ver, ¿cuál fue el dibujo? El bestia, weón La weá binaria Me parece un ratón verde, la weá Pues ir a verde, la weá, weón No sé qué es la temática, culio Hola, weá, fe De momento fue una de las mejores animaciones ¿Qué es esto? ¿Qué fue eso, weón? No, se me ocurrió Yo le saqué el color Porque me dio más a pintarlo Lo probó Lo probó primero Lo chupeteó Después se lo comió Se lo comió nomás Lo comito Pero, ¿cómo? A ver, ¿cómo quedó? Igual está piola Igual está piola Este es uno de los que tuvo más sentido Había que interpretarla, guay Que hizo el dog, sinceramente, weón No alcanzamos a poner el tatakae, weón Ah, no me weí Ah, estaba comiendo videos Yo pensé que estaba vomitando, weón Se le cayó aquí Se le cayó Yo pensé que estaba Agüiteado Yo pensé que estaba Metiendo otro en la boca A ver si este lo logró Lo dibujó con los ojos cerrados Oye, igual te va a quedar Que va a haber buena, eh Oye, igual que hubiola, weón Ah, pero era Eren Esa era la idea de la weón Mira ahí, Eren Se parece caleta Comiendo pedre La primera vez que me parecía otra cosa Qué ujo de bestia, weón Puta Oye, mirale esos nipples, weón Ay, era con un cuchillo Se voló la cabeza el mismo, weón Yo seguí la suicidación, no Ah, no alcanzó El que seguía no pudo dibujar Hasta tatakae después Weón, yo siento que esto Es una prepolición del futuro, weón Es lo que va a venir, hermano Es lo que sí, en la otra temporada Hermano, es lo que se viene, weón Me gustaron los nipples de... De burger, me gustó ¿De burger? De burger, weón Oye, pero yo creo que tenemos que admitir Una pura wea Somos pésimos para animar, ¿o no? No, yo creo que era un weón, weón Para animación, hermano Yo creo que la mejor animación de todas Fue la del monito rojo Ese monito rojo que se comía al mini goblin Igual estaba bueno, ese fue el mejor Pero salió, gracias por esa suscripción, robado ¿Le damos otro? A ver qué sale O vamos a complementar Completa el boceto Vamos a complementar, bro Ahí complementa Porque si no... No va a ser difícil Porque si no va a ir en tres meses jugando lo mismo Tres meses de video con lo mismo Contuación ¿Qué hay que hacer aquí? Empieza dibujando algunas líneas básicas Sin figuras O sea, apartan ustedes con algo Cualquier cosa ¿Me entendí? Y ustedes tienen que... Voy a ponerme medio abstracto Esto me recuerda a lo que hacía el profesor Rosa ¿Te acuerdas, no? ¿Quién es lo suficientemente viejo para guardarse el viejo buleado? No, con eso los mato Algo más fácil Algo más fácil A ver, ¿qué sale de esto? No, yo creo que es lo que hacen Aquí Como que ya sé qué hacer aquí Y ahora tenéis que complementar lo que dibujó el otro Como que ya sé lo que tengo que hacer ¿Qué me tengo que preguntar? Vale A ver, bueno, acá está para llenar de color otra vez Tengo que darle unas cuantas líneas más ¡No pinten! ¿Tengo que dibujarlo todo o con un par de líneas más? No, un par de líneas más Chuta ¿Te lo juro? Es que como ahora hay harto tiempo Hay harto tiempo, sí, vos Sí, vos, yo creo que hay que completarlo Es que hay que hacer otra vez, vos Ah, yo lo voy a completar A ver, ¿qué pasa? Tal vez lo rine todo Ah, Juan, perdón, sí Yo igual Ya empecé Bueno, hasta por ahí, porque La hueá es como Es tan abstracto Eh, pues, la hueá es como La hueá es como Es tan abstracto Bambina Vuelve No, no, no No, va a ser Bambina No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Tenis que hacer volar tu imaginación por mano Qué hermoso, cuánto tiempo me queda, o no me queda mucho Listo, estamos Estoy olvidando No sé. Yo sé qué es lo que significa esto también. Los juegan en pelota esto. Man, ahí sí que no sé qué hueá pasó acá. No, espérate. Es un chino. Voy a censurar esta parte. Me parece demasiado ordinario a ver. Me parece demasiado fuerte para mostrarlo en el God Kids. Me parece una ordinariedad de aquellas. Espérate. ¿Cuánto tiempo me queda? Creo que no entendí cómo era el juego. Yo tampoco. Creo que no entendí cómo era la hueá. Está bien. Te van a llegar las primeras rayas de todos. Y de esas primeras rayas tienes que hacer el dibujo. El problema es que a mí me llegaron unas rayas que ni siquiera pude unirla en algo. Así es, hermano. No, pues este por lo menos el que me tocó ahora le pude dar un incentivo. El otro no sé qué chucha salió. Voy a censurarle un poquito más yo que... Por ahí. Ya no sé qué estoy dibujando con Chutuare. ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¿Qué es esto? Ya voy a seguir... ¿Qué será? Ya, o me... Me voy a embolar con mi imaginación. Ya entendí. Calmo. Está horrible. ¿A usted querían que algo y no a los chinos? ¿Qué les parece con el nivel de inventiva que me saqué acá? ¿El nivel de inventivización que me pegué acá? ¿Qué tal? ¿Por qué es lo bueno que va en verde, güey? ¿Puede ver este? ¿No es verde o oscuro? Ah... El nivel de inventiva, bro. Esa güey no se la hace nadie. Escucha, espérate. Es que pintemos a esta güey así nomás. Listo. Y aquí... Le vamos a poner... Le vamos a poner... Está haciendo no yo. ¿Y acá? Vamos a pintar. Chucha. What the fuck, men? No, concha de tu madre me pasé, güey. Son muy buenos. Pero es que no me llega una güey ordinaria. ¿Qué hace? Le pone una nariz roja porque parece que es payaso este personaje. ¿Qué hace? Me quedo bueno, concha de tu madre. Oh, que me quedo bueno. Espérate, me falta. Ahí. ¡Godo, no! Calmado. Nah, sí está bien. No, qué es esto. Concha de tu madre, cómo dibujo algo de acá. Oh, qué güey. Es demasiado abstracto esto, gente, güey. Oh, my God. Oh, my God. Qué chucha. Ay, no, no sé qué estoy dibujando, concha de tu madre. Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo, culiao? Ay, no sé qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo, concha de tu madre? ¿Se entiende lo que era, no, gente? Ah, igual lo cacharon. Nah, tan mal no me quedó, culiao. Eh, espérate. ¡No! ¡No! ¡Se transformó un afroamericano, huevón! Espérate. Espérate. Este dibujo blanco a 38 grados de temperatura, hermano. Está preocupado, huevón. Esta es la escena donde Krillin explota. Hermano, ¿qué concha de tu madre pasó, huevón? Ya, pero no quedó tan malo. A ver qué le podemos agregar para que parezca. Más detalles, más detalles. Más detalles, más detalles. Voy a hacer como que viene una batalla. No, me equivoqué. Ay, me equivoqué, huevón. Ya, yo no sé qué va a pasar, huevón. Yo no sé qué va a pasar acá, huevón. Yo partí con eso. Dije, bien abstracto para que se la jueguen los cabros. A ver qué pasó. Está bueno, huevón. Pero, hermano. ¿Qué fue esta, huevón? Está bueno, huevón. ¿Por qué es esto, huevón? Y una goblin con pelo rubio y teta. O sea, a todos les llegó mi línea abstracta. Y todos evolucionaron sobre esa línea abstracta. Ah, ya he entendido. El goblin tocando la guitarra está goada de huevón. Creo que se la está medio penetrando un poco. Como sexo. Un poco sexo con la guitarra, huevón. O sea, siempre es como hacer un dibujo base y que el resto lo llena, algo así. Todos lo llenan, sí, huevón. Ahí me llegó la base, una base más rara. Esa huevón me llegó, concha madre. Es que da claro. Igual, alcanza a dibujar después de esa, huevón. Por furro. ¿Por qué todo dibujo a huevón? ¿Por qué todo dibujo a huevón, hermano? ¿Por qué todo dibujo a huevón, hermano? No sé, huevón. ¿Qué te diría de dos, huevón? Nada, huevón. El bigotito, huevón. Ah, es que puede ser nariz, huevón. Yo creo que aquí tiene que aclarar el Jaime. ¿Era un bigote o una boca? No, es una boca, es el rayo grueso. No, 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 no. ¿Cómo está, huevón, igual? Oye, huevón, me gustó que me estaban sudando los nipples, pero fuertemente, huevón. Decidiste y esforzado. Empezaron en mojado, culián. Me dio miedo la del Jaime, mamá, con la hoja amarilla, así, pero medio raro. Sí, está raro. Medio de otro mundo, la verdad. Eso es el Saiyajin. La cagó, culián, qué miedo. Es la droga, sí. Ah, vos fuiste, vos, culián. Mira la que te inventé yo, vos. Cacha la que te inventé yo. Ah, lo hiciste, huevón. ¿Qué chucha es eso, huevón? ¿Qué es eso? Nah, mira. Cacha. Supera eso. Hijo, huevón. No, 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 no. Supera eso, puta. Huevón, le quedo de pan a bastión culián, se superó, huevón. Se superó, huevón. Uy, huevón, está hermoso, la siguiente me recostó, huevón. Esta es así. Esta me recostó, huevón. No, esta huevón, está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso no está bien, huevón. ¿Qué? ¿Quiere decir algo, hermano? Tío, eso, eso me dice mucho la persona, ¿no? Huevón, todos vimos cara. Sí, de hecho, este atleta quedaron de pan a ver. Oh, pencha de mar. Así funciona la mente de un informático, ¿no? Puros unos y ceros. Vectores, nada más me, toda eso. oh estuvo bueno, este me gustó estuvo bueno wey si, este estuvo bueno ¿le damos otro de estos? ya pero déjame ir a ser pichis primero ya démosle el último de estos, para que el chico pueda jugar ahí con lo que tenga Pepe, ¿qué son los otros modos? rompehielos y fondo ¿qué es el rompehielos? juega con una sola frase haz preguntas y diviértete con tus amigos ¿por los dibujos de dónde vas? probemos ese, probemos un modo de juego lo logré, que te la llama conchetumare bien probemos otro modo de juego probemos otro modo de juego que no sean estos dos tiempos el rompehielos creo que ese no es el juego pero el fondo que se parece a la animación crea un fondo fijo para tus animaciones crea un fondo fijo para tus animaciones no, creo que este requiere más más habilidad para hacer si, démosle un rompehielos a ver de qué trata ¿qué? ¿qué dice? juega con solo frase solo una frase el de la animación no salió nefasto pero estuvo bien creo que este lo hemos jugado que escribimos una weá hay que dibujarlo y decimos pura weá ¿el rompehielos? pero dices las preguntas ¿alguien cacha en el chat por último? que alguien nos haga una mini explicación así como rapidito va a no ir va a no ir tan mal ¿alguien lo ha jugado a este? ¿el Edgar tal vez lo ha jugado? yo acá estaba jugando Garty que el otro día cambia cambia la canción esta, esta gota todo va a ser una pregunta y el resto dibuja sus respuestas ah, ya, ya hola hola ya mira juegamos este, el rompehielos entonces lo que dice el amigo del chat lo que dice el amigo del chat es que el rompehielos funciona que en vez de poner una frase pone una pregunta y la gente tiene que dibujar su respuesta es eso ah, ya, está bueno conexión perdida ¿por qué me dice conexión perdida? nooo nooo te caí tú te caí yo que da ficción es Jaime o me invitan a ustedes nooo nooo no 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 si, pero mira ahí dicen en el chat que en la de las animaciones si pueden poner instrucciones que no se ven al final bueno, pero como lo harán ah no cacho como no cacho como no cacho, era por el estilo ¿Y cómo puedo guardar los dibujos, chicos? Escribe una frase ¿Qué frase es pregunta? No sé, decía pregunta al inicio Ah, mira, aquí te ponen como un ejemplo ¿Qué puede ser? No Y ahí está mi pregunta ¿Qué frase o pregunta? No sé, yo le puse como pregunta Porque salía que era pregunta Creo que iba a servir así Yo puse frase Yo puse frase En teoría tenían que dibujar lo que sale ahí nomás Supongo Ah, pues como lo mismo que jugábamos siempre ¿Qué se comió? A ver Por eso los puse como pregunta Porque era como la gracia de la web ¿Cómo era? Era ¿Qué es lo que nos da? Qué hermoso Ahí Como primero debojar el rostro ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? pero no se le hace por la suscripción miguel241 no se le da cara no estoy logrando el efecto de lo que me habían preguntado tengo que dibujar lo que me preguntaron o lo que había que dibujar no se como es vamos a hacer la cara ¿cuál está? ay no dame tiempo no me alcanza dame tiempo dame tiempo dame tiempo ay de conchetobadre para apagar la cha para apagar la cha ¿qué dibujo? ¿qué hago conchetobadre? ay esto es una escena espérate voy a concha concha pate no se que dibujar así que puta no lo chetumare lo dibujé muy acá listo me sobra el tiempo hermano ¿cómo? 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 hermano no sé que estoy dibujando bien en verdad no sé que dibujar acá si ¿qué dibujar acá? no sé que dibujar acá no sé que dibujar no sé que dibujar un día perfecto para el doc un día perfecto para el doc pútala concha ¿cómo? ¿cómo? bueno vamos a dibujar al doc primero tenemos tan masterizado al doc que ya ah que feo ya 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 dibujar a la perra con falda que tiene y con la app de rapi descubrió en la mesa tomándose la media once perdón perdón hermano yo también es que las preguntas que hacía eran raras gente güey eran raras no sé si se vaya a entender a entender pero voy a sacar una foto para tener registro visual de lo que quería decir por si acaso esta frase está buena concha tu mano a ver perdón sé que es censurable pero es que no se me ocurre nada más es difícil cuando tengo que dibujar como caro esto porque no porque no es que no me resulta no puedo hacer expresión ni nada ¿quién es gente? hermano es que igual mi hermano me quedo igual tiene una cartera ¿de qué color te gustan las carteras Jaime? moradita o lila ya lila lo que yo sé espérate espérate ooooh me ha alcanzado el tiempo ¿no? ay agrande 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 ya ahí nomás dejé ahí nomás loco sutil por loco nada explícito todo queda a la mente listo para el gotito hermano protegiéndome antifuna ay que rebueno Julio ay me he captado dios mío güey ¿qué se comió? oh no un completo y ahí vienen ¿con quién no se lo comió? con el papá perra esa viene el dog incluso es solo un completo pero automático pero pero más pero más pero más pero más pero más dibujar esa güey ¿quién es esa güeya? conche tu madre es la buena bienesa hermano pero pero huevón igual se nota que tenía hambre tiene una bienesa venosa Julio bastante está mea acroba oye el conche tu madre enfermo y tiene cara de agregado el dog casi está como punta se me la negra con la lengua por fuera güey ah esta fue buena güeya chica que se vea pero no alcanzo a dibujarla entero qué escuchar a eso no qué no no al mío fue el mejor hermano Me quede igual a la comunidad Me quede igual Me quede igual Me quede igual Me quede igual Y sabés donde tengo el lunar Si, si, ahí es No, va a quede linda Si te veo, te veo yo Te veo, te conozco Oye, ¿sabés qué? Nadie supo aprovechar bien tu frase Era buena frase Era buena frase El día perfecto del Doc pagando los completos Nooo Y sin cabeza Y sin cabeza ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? De eso se trataba Tomándose nada en la casa Con ti Con Che, en tu humor El día perfecto Uy, tal vez, me falta pagar los completos Si, me corto No, esta tampoco supe qué hacer Me recosto No, esta hueá Hice cualquier hueá No entendí ni hueá Uy, me quita todo cagado Uy, me quita todo cagado Literal Literal ¿Qué es que no sube que hacer? Literal ¿En fe de qué? No es un auto ¿Qué es eso? Un tractor Un tractor Un tractor Un tractor Oh, no, weá No, esa hueá no sabe qué hacer, weá Conchito madre, weá Se están superando la enfermedad La cagaron, culio Con el más flaqueosivo, pero contento Ah, yo traté de emular la foto esa Jajaja ¡Jajaja Jajaja Jajaja Jaja Naaah Jaja Jajaja Con mi Operad Jajajaja Jajaja Jajajaja Jajaja Pero weó, por si es rubio amarillo ¿Por qué es rubio? ¿¿Que te pasa en la cabeza, Julio? ¿Por qué, weón? Jajaja sogar en la rodilla Pedro weó ¿Por qué lo hiciste rubio? No se me ocurrió otro color Pero era el Edgar Pero ¿Cómo que ya? En la cabeza del dog soy jimampu Hermano, ¿por qué lo hizo rubio? Hola, güey, rara, culiao Te recuerdo el niño Hola, güey, extraño, güey El dog, culiao, está entero loco Puta, a mí el que más me gustó Puta, no quiero ser autorreferente Pero me gustó como me quedó la jaimelita, güey Sí, guay, culiao Me quedó igual la jaimelita, güey Ah, y la que hizo el bestia del dog Comiéndose una vienesa Algo así ¿Una vienesa tenía quesillo? Sí, sí, tenía Salsa de ajo Uno, culiao, cerdos, para la güey Está bien, güey Está bien ¿Qué se puede esperar? Pues, güey Yo se puede esperar Padre e hijo, mírenlo Padre e hijo De ahí sacó el talento para el dibujo Claramente Era editario Perdón, hijo mío Te dañé Lo dañaste para siempre Ahora no me callas No reconoce la humanidad como tal Estuvo bueno Te voy a mandar esto al editor Para que le saque jugo lo que pueda Sacarle jugo Para tres meses más de video No, de aquí a la otra semana ya De hecho, de aquí a la semana ya Te lo puede dejar subiendo al tiro Te mandé un saludo No, feliz 20-23 No, lo digo porque Evite lento Lo digo porque De este video Salen 20 Yo creo que de aquí Puede salir 3 Yo creo que puede salir 3 Uno de cada juego O dos Uno a mitad A mitad No sé Chicota, te lo dejo ahí A tu criterio Tú elige como Yo confío Yo confío en tu genio creativo Vos dale Lo pongan Nico, tienes que ponerlo en manual Cuando salgan los dibujos Chicota, te costará editar ¿Cómo se ponen en manual? Tú nos vais tirando Secuencia Ah Ah, ya, 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 ya Ya ¿Y cómo lo hago para la otra? Pa' cachara Chicos Secretismo Tablero Por ejemplo Este de complementar Me gustó Estuvo bueno No me salen las opciones Aquí está lo del tiempo ¿Quién se hizo? Un dinámico Creo que era Pa' hacerlo así Ahí a ver Se hace cuando termina uno Ya, dale Estuvo bueno Estuvo entretenido No habíamos probado Esos tres modos de juego Eran nuevos Entre comillas No lo habíamos visto Que más me gustó Fue el de El de completar Ese estuvo bueno Que ha sido una línea Y cada uno Interpreta la hueá Me gustó Esa de las caras Todos pensamos en una cara Era como lo lógico Y el doc no sé qué Hizo Me puso a mirar Así como forma geométrica De ahí como que Te da a entender Un poco más o menos Cómo funciona su mente ¿O no? Es que Cuando empecé Vi las primeras Y dije Puta la hueá Es una línea Y después Lo primero que se me ocurrió hacer Fue completar una Y luego Empecé a completar el resto Y luego me di cuenta Que no formaba nada Mi idea era A ver si lograba Formar algo Haciendo eso Interesante Interesante propuesta Interesante propuesta artística No, no es de las mejores ideas que te dio Yo creo que me da miedo Ya Voy a ir al bañito Y yo vuelvo al tiro Ya No, no es de las mejores ideas que te dio No, no es de las mejores ideas que te dio No, no es de las mejores ideas que te dio Ah, pero falta media hora Para eso todavía Tiempo Ah, bueno, que me duré todavía ¿Por qué? ¿Por qué hice esa hueá? ¿Te pusiste nervioso, Doc? No, es que Golpeé Como que en golpear el escritorio Me golpeé el escritorio Me golpeé la rodilla Y no sé de qué forma Me golpeó Que me duró ¿Vamos a jugar al normal? No creo No sé ¿Una normal o Ulf? No sé ¿Qué le gusta más? ¿Ulf es más rápido? Me voy a tomar Ah, chuta ¿O el TFT permitía Que yo me quedara FK Y terminara cuarto una partida Sin poner nada? Si te vas a hacer lo mismo Es posible ¿Qué hace eso la gente, Doc? Un jugador normal El juego en la Ya no se hace tanto En el modo rápido Ambole ahora no cuenta No, no se va O sea, un De repente encontré ya Uno FK Pero uno nomás Y no se va ¡Ah! ¡Oy! ¡Ah! ¡Pum! Bueno, me tiene un tope o qué pasa. Ahí te invito, Doco. ¿No me quiere invitar? ¿No quiere jugar conmigo, hermano? Me había invitado, Doco. ¿No quiere jugar conmigo, Magisai? ¡Ah, ya! Llegué. ¡Hola! ¿Qué sale? Ah, te expulse. Perdón, weón. ¡Ah, ya! ¡Claro! ¡Claro! ¡Uh! ¡Cuántos años que no lo estamos, weón! Esto es que... ¿No se había transformado en valorante en LOL? Tampoco, pero no tanto. Pa' los comandos tenés que logriarte en streambip. Ahí hay que seguir el proceso y la hueá. Hacete como una cuenta. ¡Qué bonito el gatito este! ¿Quién es la Yumi? ¿O son gatitos random? No sé. ¡Feliz macho! ¡Timo! ¡Qué bonito! ¡Chímica con P! ¡Qué bonito, weón! Vamos a ver el video mientras. Mientras descarga el update. ¡Mamadísimo! ¡Mamadísimo! No, no. ¡Mamadísimo! Estén los cambios, no. Estoy descargando, Pele. ¡Está bajando! Buena Caio Lo jugamos hoy día La noche Dale nuevo juego No veo Ahí vamos a sorprender A la gente No, cagó Teemo Cagó todo el Teemo Vimos como un gatito en esta versión Pues yo lo veo como gatito Como un skin de gato ¿Quién es Jarvan? ¿O Chinsao? ¿Quién es Jarvan? ¿Quién es Jarvan? ¿Es Chinsao Jarvan? No, es Chinsao, ¿sí o no? ¡Cleto! No, es el otro 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 Chinsao Ahí Está lindo la hueá Oye, lindo la hueá Bagan 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 Oye, lindo la hueá Es Chinsao Es Chinsao El de la lanza Diana Tristana Timogatito Chinsao Seth Y Diana Chinsao 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 Ya listo Ya estoy dentro No sé cómo Qué van a jugar Aram, qué hueá Puff Puff Puff, ya Hombre ¿Tampoco skin tiene la escena? No hay nada que tengo Chinsao Chinsao Hay altos campeones con un poquito de skin Los que quedan sacados igual son buenos Chinsao Y caro Claro muerto Pumba Ah Pumba Con gestión, eh, huevo No, chinsao 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 Ah, yo hace tiempo no jugaba esta Esta quiero jugar Chinsao 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 skin de este? No me acordabas. Conchetumare, si millones de años que no juega esta wea. ¿Cómo conchetumare se jugaba en LOL? ¿Esto está en la D, la F? ¿Cuál es este? Ah, ya ni sé, wea. Ni de Flash, wea. Yo creo que iba a hacer lo mismo todo el rato. Tirando, weón, fue con Ignite. ¿El Nico Arasteen de maquillaje? Uuuuh, weón. Igual sí. Maquillo puta. Uy, esa ariga que larre, weón. Cosita. Perdido. No, no. Está bonita la Ari, ¿cierto, weón? No. Está bonita, weón. ¿Quién es el que carrega aquí, entonces? ¿Quién es el mejor de los mejores aquí? Vestia Negra. ¿Vestia Negra es el mejor? No, le digo, po. ¿Y quién chuchas coques a Eva? Le digo, weón. ¿Y por qué te dan coques a Eva, conchetumare? ¿Qué le di? Me tuve que cambiar el nombre, weón. ¿Por qué? Me focusan en la RAG, que buen privilegio. ¿Pues que es a Eva, po, weón? ¿Tiene algo significado? Porque esa Eva es un puto crack. Sí, weón, es una serie. ¿Quién es? No lo cacho. Es una serie, un weón degenerado. Ah, ¿le gustan los degenerados? Vamos, el Nico, arriba vamos, vamos, vamos a dejar la caga. Ya va a la carrera. Uy. Voy el 2-5. Oh, conchetumare, siento que tengo la pantalla demasiado cerca. Creo que esta weón la juega en ventana, weón. Sí, tú la juegas en ventana, esta weón. Muy grande esta weón. Igual, yo creo que la va a tener que jugar en ventana. Oh, weón, a nivel que irá yo el croqueto, weón, conchetumare. Paran. Me entró todo el miedo, hermano. Hola, weón, no hubo tiles, conchetumare, monopuleado. Concha. 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 Digo, aquí yo vuelvo, ¿no? Sí. Vuelvo con el... Quema al medio. Yo, yo voy al medio. Qué weón, no me dejaron backer. Oye, tío, dale, ese loco que deje de tirar el cogollo. No sé, weón. Tengo que andar a curarte. Ya. Me van a matar. No. No, no. Gracias. Oh, verdad que le dije que se fuera a curar. Ah, cierto. Pero si me está viviendo por el culo, saltó. Tan vivo que lo dijo, yo también escuché. Capitaneando. Capitaneando a los giles. Tiene Spong, la wea Ah, lo bueno es Trichardero Trichardero, una novedad ¿Qué me recomiendan verme con la Elisa? ¿Hay algún ítem bueno ahora? No sé, ¿cómo se juega esa wea de mono? ¿Pero qué tiene que estar roto así como para ir en medio? Así como una wea que me tarta daño al toque ¿Araña? ¿Qué araña, wea? Ah, no, esa wea Hay una wea que estunea, wea, no me acuerdo cómo se llama Algo de glaciar Esa wea tiene un rayo Esa wea tiene un rayo grande y tenía para adelante Esa wea tiene un rayo grande y tenía para adelante Esa wea tiene un rayo grande y tenía para adelante Esa la hace el VI, Gary, wea, así Bueno, facilito este juego, ¿eh? Facilito este juego, ¿no, gente? Está por morir ese culero de ahí Son tres ¿Qué juego es bueno? Es de lo entretenido, ¿no? Hielo eterno Vamos a armar esa wea que pega en área, ¿cómo se llama? Que pega en área, po, wea Pega en área, man El que dispara y hace Y como que llora y pega en área ¿Tú hable pistola? No, puta, que wea ¿Dónde juegan lor o no? Ya no existe ¿Cómo ya no existe, conchetuares? Ah, yo tengo que marxista, amigo ¿Cómo es la wea, culiao? Ah, te cagaron a vos, ¿eh? Jajaja Bueno, es más leandre A la wea que se le cruzara y ponía leandre y listo A la wea Mirame ¿El jungla está weando en qué lado? ¿También no lo quiere jugar, wea? Cada carrera Trata de escapar No hay una wea que me baje más los colddowns No, no, madras, madras, madras Eh, si, si hay wad Ah, no, pues en este modo no Algo se hizo, varón Que me baje más los colddowns No, no, no se puede No se salió Hielo eterno Amigo, ¿qué pasa, qué pasa? Cada vez que pasa algo Vibra Ah, una wea buena Tiene compatibilidad con el LoL Claramente debería comprar otro mouse, bueno Un mouse que sea compatible con el LoL, weón No es mouse No es mouse Es una vergüenza Ahí se acabó el dragón ¿Se vibro? No, en serio le vibro, ¿no? ¿Se vibro? Dice que sí Se vibro todo Se me fue la Ari, cuidado No es el de la copia Maricona, culiame la robo Te vengue Buena, compa A ver ¿Te puedo ayudar o no? Mi tienda Uy, llegó toda la jungla aquí, weón Voy a guayar para allá yo Soy yo, soy yo No, no, si estaba el... Le da ayuda, ¿no? Le da ayuda, ¿no? Le da ayuda, ¿no? Voy, 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 chiquito Voy, voy a comprar aquí Ven pa' acá, conchetuares Buena, weón Lo estoy chavando Me están cagando No importa, volvemos con caño Con caño ¿no? Si voy a decir recortes ¡No! ¡Cook esa eva! ¡A mismo! ¡No! ¡Sáquen a ese weón del team! ¡Por favor pongan a Edgar, weón! ¡No! ¡No! ¡Me le hicieron pasar la actualidad, wey! ¡Cállate, estúpida! ¿Cómo se llamaba la wea? ¿Hielo qué? ¿Hielo eterno? Este. Sí, el hielo eterno es que te decía, tiene una activa. Y congelé para adelante. Pon cuidado. Uh, hubiera ido para arriba, weón, la cagué. No importa. Ya, pero esa weona está jugando, ¿no? Un ulti. ¡No! Ah, se me confunde con la copia. A ver, tí, voy a comprarme esta wea para ver yo. ¿Matear que no fue la copia? Ah, maté una copia. ¿Mataste una copia? Ah, ahí lo mataron. Bueno, y como un car... Carreando esta wea, po. Tengo ulti como para ultiar al más... A no sé quién quieren que ulté. ¿Me ultio a mí mismo? ¿Me lanza en medio o le movilizo a uno? Me quedaron uno, weón. Buena. Uh, no me pegaron. Aaaaaaah. ¡El pedazo de wargum! ¡Jajaja! ¡Está que me quería hacer chuchitoare! ¡Jijijijijujuu! ¡No me salió! Bueno, cagó medio. Eso sí. A ver... Bueno, intentan ir, weón. Buena, se lo cagaron, se lo cagaron, se lo cagaron. Knasher. Knasher. hoy este coche su madre está trijardeando la torre de usted abajo voy 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 va llegando ¿está llegando? no, agodiano amigo ¡ah! ¿de donde salió este conchetumare? ¡no! es que la compra conchetumare ¡no, si el de acá, weón! ¡viste acá! ¡se me echó a recopiar, weón! ¡muchame! se los cajo de pana conchetumare puto los weones ¿porque no compré esto? ¿esto ya lo compré? ¿y esto? ¿cuánta copia va a sacar ese coche? ¡su madre, weón! ¡viene, weón! tengo 2700 quiero comprar ese ítem el hielo no sé qué, weón cómpratelo, weón pero me sale como bloqueado, ¿por qué? porque te compraste esta weón ¿que weón? venía para lo mítico sí ¡ah! ¡ah! ¿es que si? ¿cuál? ¿todavía me dice? pero ustedes me están viendo que me estoy buildeando la weón y nadie me dice nada, weón a ver, pa'l medio o pa'bajo, o pa'bajo ¡no! la sacaste, weón ¡no! salió con surte, sigue la pesco, no weón no weón weón, se ve que está gordo, man nooo, ese coche de tu madre está inmortal nooo, ese coche de tu madre está inmortal nooo, ese coche de tu madre está inmortal es weón que me da la weón ¿qué es tu coche de tu madre? nadie se llama fútbol inching ¿qué es por qué inching, weón? yo tengo el main game inching en mi equipo como eso, como un carrera no, ahí sí se murió por su culo a un creo que cague aquí, ah no, igual escapo no, estamos peleando nos estábamos peleando todos juntos, weón yo me tiré con Thor con Thor te imponiciono muy chulas nos estábamos, todos nos estábamos a él, hermano nos estábamos a él nos estábamos a él, hermano tenemos que estar todos y la ganamos, weón eh, facilito estamos todos juntos y gana nos están peleando a uno, weón al bardo el culiao jugando en la round que es culiao, el bastardo con un semini la puta bastarda con un puta conchito mal oye ese weón, este weón es muy estúpido, mírenlo miren al estúpido culiao oh, el weón me quedó estoy hardeando la weón al estúpido, mírenlo, mírenlo, mírenlo mírenlo, el weón estúpido, mírenlo mírenlo al estúpido culiao, mírenlo ¿lo vieron o no? ah, no lo vieron, que murió al estúpido culiao ¿lo vieron o no? no, se la jugó culiao, se la está jugando se la está reviviendo, weón después aparece uno, weón una fiora, un trinda ¿qué hace esta weón, weón? ah, otro da, weón va al barón, va al barón, va al barón, va al barón va al barón, va al barón, va al barón ya, ahí van bestia, te pega el barón weón, cuesta a huar, conchetumare está pisado aquí está, weón aquí vamos a pelear ya vamos pusieron una oh, weón, el mahogai está por acá hijo de perra montela no oh, oh oh, busútanta mira, como es culeado ¿res hay para la hueá de barón, o no? jo de barón, barón, barón voce o cu Euro triage muere los cornetas, weón hubo los felicitados llevamos una ropa MK ¿Como vale? Está el mago que hay, cuidado No, esta fue F hermano No, me cago Blanca, se atira el pelo a mi mismo No, que eso Mira este weon, mírenlo al enfermito Miren al enfermito Ganando solo, mírenlo El Asperger Llego de fuego, wey Si, la cago No, que fuego, man No, que cago Gracias al weon Yo a borrar esta wea Asperger Es seguro el agua Joder mierda, wey El Asperger, mírenlo Narawa El Narawa El Narawa El Narawa El Narawa El Narawa